Exclusivo pa' cotorra.com Gary, la ley, el todólogo Pa' mi molleto Que me llevan Estoy pa' tígueres que no cogen ese en los callejones Estoy pa' tígueres que matan blones oyendo canciones Estoy pa' tígueres que te atracan guillao de mormones Estoy pa' tígueres, estoy pa' tígueres Estoy pa' tígueres que no cogen ese en los callejones Estoy pa' tígueres que matan blones oyendo canciones Estoy pa' tígueres que te miran guillao de mormones Esto es pa' tígueres, esto es pa' tígueres, esto es pa' tígueres de guero, que no roncan por su dinero, que desde los tiempos de playero no sueltan su mañanero, pa' ir en busca del car, en un 15 relax, y donde tú menos lo esperes. Nos jugamos, los cuartos como quieras lo buscamos, pa' GD mejor huele, por eso no emperfumamos, tranquichamos, que ya no computamos, que los tígueres que estamos, somos los que controlamos en altitaje, aquí ninguno pagamos peaje, no creemos en tigueraje, de Duarte y dos tatuajes, que ruede con su voltaje, que aquí no cogemos aguaje, que hacemos un cortocircuito, que la sangre se te cuaja y no hay piedad, cuando se habla de ejecutar, miramos los coyotes a TR y a mano pelada, mándalo a caminar, que cuente sin mirar pa' atrás, y que le diga a su jefe que lo atracan, lo de verdad. Tú ves que no somos iguales, verdadero tígueres, yo and casa de cambio, esto es pa' mujeres tígueres, que se buscan el 1-8. Esto es pa' tígueres, que no cogen gesen los callejones, esto es pa' tígueres, que matan plones oyendo ocasiones, esto es pa' tígueres, que te atracan guillao de mormones, esto es pa' tígueres, esto es pa' tígueres, esto es pa' tígueres, que no cogen gesen los callejones, esto es pa' tígueres, que matan plones oyendo ocasiones, esto es pa' tígueres, que te viran guillao de mormones, esto es pa' tígueres, esto es pa' tígueres. No pa' matones de YouTube con tiguerajes frustrados Que cantan más que Juan Gabriel cuando se ven encerrados Suélteme con su pasado que estamos clasificados Te pa' gente de verdad que controla los mercados De pito a pito, mujer y hombre y carajito Entregado a la maldad viviendo por su delito Y este blanquito que tú lo ves tranquilito En vez de botar mierda te ponía botar hielito por el puto Yo tú me quito y disimulo Porque tengo unos menores madurados con calvuros Que no hacen bultos, controlan todos los puntos Y si yo levanto un dedo te pueden llamar difunto Primer asunto, no indago ni pregunto Porque por más que me restes más es lo que resulto No me haces mella, eres un beta de botella Que con una gota de cloro te mato sin dejar huella PR Entertainment, RZ, Maro Art, Caimanes Group.com Vos Studios, la base studio Los tigueres del verdadero círculo En tu calle, a los foques Verdadero tigueres Esto es pa' tigueres Que no cogen queso en los callejones Esto es pa' tigueres Que matan flones oyendo canciones Esto es pa' tigueres Que te atracan, que yao de vuelcones Esto es pa' tigueres Esto es pa' tigueres Exclusivo pa' Cotorra.com ¡Cotorra! ¡Cotorra! ¡Cotorra!